Incontenibles, más de 1.500 refugiados han conseguido entrar este sábado en la antigua República Yugoslava de Macedonia, rompiendo el cordón de seguridad levantado junto a la frontera griega. Muchos llevaban días acampados en la zona sin acceso a los servicios básicos, sin agua ni comida, durmiendo al raso y sobreviviendo con la única asistencia que les proporciona medio centenar de voluntarios. La policía, que desde el jueves protege una frontera cerrada, poco ha podido hacer para contener a la muchedumbre. Ni siquiera las bombas de ruido que han estado empleando los últimos días se consiguieron ahuyentar a los emigrantes. La mayoría de ellos procede de Siria, pero también hay pakistaníes, somalíes y ciudadanos de Bangladesh que primero cruzaron a Turquía y desde allí cogieron un barco rumbo a Grecia. Hay familias enteras, su objetivo es llegar al corazón de Europa, a Alemania, Francia, Suecia o Noruega, donde muchos tienen familiares o amigos esperándoles. Su recorrido habitual, tras abandonar Grecia y cruzar la antigua República Yugoslava de Macedonia, les lleva a atravesar Serbia, Hungría y Austria antes de alcanzar su destino.